Ahora, porque por la boca mueve el pez. ¡Raza! Pues ahora vamos a echarnos una canción. Yo sé que te han hablado muchas cosas de mí, sí. Pero nosotros, le cambiamos el nombre a la canción que viene, porque nosotros, nosotros no amamos con las orejas, escuchando y creyendo los chismes. Nosotros no amamos. Viendo los defectos, cuando nosotros de veras que no nos soñen, lo queremos. Y se dice, ¿cómo se da la nación? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gloria! 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 ¡Genera! ¡Gloria! ¿Cuántos minutos le darían? ¡Gloria! A esos personas que los quiere convencer de volver pero nos hizo llorar! ¡Gloria! 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 y hay que darle unos para que se abraza, para que los hinchas para que los hinchas y luego cinco minutos cinco minutos cinco minutos un saludo agua a tomar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y nos puedes dar unos cinco minutos eso no se convierte en que se convierte ahora un saludo un saludo un saludo una una ¡Gracias! 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 La verdad es que yo me cansé, me cansé de ser la buena gente, de que me señalaran diciendo Mira ahí va, la que se dejó, a la que me salió, a la que me quedó Ahora ya me está buscando, que me señale y me diga Mira ahí va, la perra, la cabrona Ay si cabrones ustedes Mi nombre, se tira una vieja, se tira tres, se tira diez Es un chingo Una mujer Se echa uno Uno y medio Ella es una puta No sé una vez Que sean cincuenta Porque yo no sé si esa palabra Es defecto O cualidad No sé si ese es Que no me lo vas a aceptar Soy Luis ¡Liados! 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 Pues ahora, ahora vamos a reconocer que antes de hacernos bien, cabronas, es que quisimos un chingo. Y nomás nos echamos dos que tres tequilas. Y queremos hablarle por teléfono. ¡Qué adios, México! ¡Suscríbete al canal y campanita sin pasos! ¡Inscríbete al canal y activa la notificación! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Naza. ¡Gracias! Y antes... Antes de irnos a la palo, a la prendas. ¡Gracias! Voy a tomar, 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 voy a beber, 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 beber. Voy a cantar, y gritar, y jurar que no soy tu mujer. Voy a llorar, 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 y te va a doler, 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 doler. Vas a sufrir, cuando te toque ver, que sin ti no estoy, yo estoy bien. Vos no sos macho, vos sos sin pie, y estás borracho. Gracias, Argentina, para la moza de María Becerra, y esto es borracho. Gracias, Rosal, vámonos a los 90. Gracias, Rosal. Gracias, Rosal. Gracias, Rosal. Gracias, Rosal. Gracias, Rosal. ¡Gracias! 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 ¡Estamos en la provincia! ¡Gracias! 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 ¡Es increíble! ¡Que ya haya compuesto! ¡El Recuento de Rosario! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madrid! 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 Esta noche... Tu dignidad. es casi un milagro porque a ti te han hablado mal de mi desde que empecé desde que me conociste te dijeron que si mi pelo que si mi ropa que si las letras de mis canciones y ahora yo ahora soy un monstruo pero para aquellos a los que les duele una noche feliz como la que estamos teniendo tú y yo ahora si somos bien pinches monstruos pero somos el monstruo que queremos ser yo soy esa de la que contaron mal su historia soy la que ha caminado entre víboras soy la que le encanta a los pitones y lo que pueden con las coleras yo soy medusa rico es tan bonito me hace sentir a que maripositas tan lindo que además prométeme San Luis que tú que tú no eres como esos amores que te llevan al cielo para dar con las estrellas mi madre y más para desde allá desde arriba totota más de arriba que la montaña que la viola esa más de arriba dejarte cara hasta el pinche infierno Müeta sola NUESTRAS SOLE NUESTRAS SOLE NUESTRAS SOLE NUESTRAS SOLE Recovery infel signs mul ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!